¿Cuánto importa la llegada de Agustín Carapino? Como Santi Mangoni que lo exige para que ese talento que tiene Agustín también lo demuestren porque ya empieza la competencia interna, que es lo lindo que tiene el automovilismo. Yo hago un paréntesis en todo esto, yo creo que el equipo, hoy tenemos un grupo humano de mecánicos espectaculares, nos vemos mucho a ellos, hay una mentalidad de equipo. Nosotros estuvimos trabajando para llegar en tiempo y forma muy justo a esta carrera con el auto nuevo de Valentín. Sí, jueves se terminó, ¿no? Y estaba todo el equipo trabajando en ese auto para que podamos llegar, no es que haya una competencia interna dentro del equipo. Entonces están entre ellos muy unidos como mecánicos y para mí eso es fundamental y nos debemos mucho a ellos. Después tengo dos técnicos con una humildad muy grande pero que trabajan mucho en silencio, que se llevan bárbaro también. Ese que el susto sin la motorización está pasando un momento hermoso, después de 3, 4 años de trabajar juntos hoy puede ver esos resultados. Y para mí alguien fundamental, que no me lo esperaba, me sorprendió, es Guillermo Orteri. La sapiencia, la tranquilidad, la experiencia que le transmiten a los pilotos a la hora de hablar o hacer una corrección o algo, creo que termina de formar un lindo conjunto. Me recuerdo a Pablo Culela que tuvo palabras muy puntuales, a Agustín Canapino con respecto a... Que lo sorprendió para bien todo lo que entregan Ariel Luzesoli, ya sabía de la capacidad de Hachupiati, de Zegui Yustosi, pero fue más, fue bastante más y sabía que eran muy buenos, que eran muy buenos. Pero la capacidad justamente tuvo la sapiencia también de la dirección del equipo para haberlos aguantado, o sea, haberlos bancado en su momento porque cuando a Hortelli no se le daban los resultados, cuando a tantos otros no se le daban el resultado dentro, se los pudo contener. Hay un cambio importante, el JP tiene muchos lauros, tiene mucha historia ganadora, pero en los últimos años Alberto no estaba bien y hemos dicho acá mismo sentados, qué pasa con el JP, de pronto con Arduz, un piloto de lo que esperábamos mejores resultados. Todo confluye ahora y parece como que hasta Chevrolet está más fuerte, pero aparece por ahí Ledesma, que está bien, aparece el Mago en este fin de semana, cuarto, pero no es que hay seis Chevrolet ahí, ellos han marcado una diferencia con respecto al resto, ¿no? Yo creo que hay un complemento en la parte técnica, porque además Agustín es un técnico más que aporta, con una vasta experiencia nacida a la par de su padre, oportunamente, es decir, Agustín termina haciéndose el auto por sí solo antes de que el padre perdiera la vida, ¿te das cuenta? Entonces tiene una capacidad distintiva que le aporta al técnico, que es muy importante. Y lo que dijo el chico Ezequiel Justosi, es un ingeniero con mucha teoría, y le costó cuatro años de pronto la experiencia necesaria para saber cuánto le duele cada cosa a un motor, porque si hay cosas difíciles, te digo, Jorge, de ser distintiva, que todos tengan lo mismo. Entonces tenés que tocar los pequeños detalles para llegar. Hablame un poquitito de Orteri, es un crack también abajo del auto, Canapino habla maravilla, te dice exactamente en el tiempo justo las palabras exactas que necesitas de información. Como te digo que Agustín potenció, sin lugar a dudas, al equipo. Hoy Guillermo, cuando arrancó, no sé si va a tener el papel protagónico que tiene hoy dentro del equipo. Las luces se las lleva el piloto, por supuesto. No, pero es increíble el trabajo que hace abajo. Estoy felizmente de poder tenerlo... Yo contrataba a un amigo que venga a ayudarme en la parte deportiva, pero la verdad que hoy se puso el equipo al hombro de una manera increíble y le transmite muchísima tranquilidad a los pilotos. Pero lo escucho en la radio, lo escucho lo que le pregunta Agustín, lo que le pregunta Santi, todo el conjunto del equipo y él en la radio con todos. No es que está con una radio enfocada en uno solo. No, no. Él quiere estar al tanto de todo lo que está pasando en el equipo. Guillermo, si estás mirando y si no alguno te va a decir, es como el Gallardo de River, ¿no? Bueno, bueno. Seguramente, ¿eh? Un pará un poquitito, un pará un poquitito porque estoy yo... El pastoriza independiente, diría yo. El pastoriza independiente. A ver, yo creo que, por ejemplo, el tema del triunfo del TC Pista de Santi tiene un valor agregado de Guillermo. Tiene un valor agregado de Guillermo en todo. Mucho por radio. Mucho por radio. Un valor agregado de Guillermo. A ver qué decía Agustín Carapino ganando en el día de ayer en el turismo carretera. Lo escuchamos. Un sueño, un sueño, una carrera perfecta, un fin de perfecto. Estar en este nivel es un sueño. La carrera pasada me fui un poco preocupado el domingo y después encontramos un problema que nos hizo ilusionar como volver a tener el potencial que teníamos. Y así fue. Volvimos a tener el auto de siempre. Y a pesar de los 30 kilos, acá estamos bien firmes y festejando una nueva victoria. Hay que aprovechar estos momentos porque después todos van a ir mejorando. Así que hay que cada oportunidad que se pueda intentar ganar. ¿Y un sabor especial, Rafaela? Sí, sí, un sabor especial por todo porque hace poco fue el cumpleaños de mi viejo. Así que para él esta victoria. Falta mucho, obviamente, que de afuera y mi visto desde otro lado. Parece que todo es muy fácil, que está todo cocinado y es todo lo contrario. Te aseguro que esto recién comienza y que todo puede pasar. Así que cada punto que pueda acumular lo tengo que tratar de hacer. ¿El lanzamiento tuviste preocupación en algún momento por parte de que se pudiera filtrar Mariano? Sí, sí. De hecho, no sé si me vieron, pero ensangé la alargada cada vez que podía. La estudié un montón. Me pasé media hora ante la red mirándola. Sabía que era clave ese momento. Después tenía un buen auto y iba a poder intentar aguantarlo. Pero la alargada era fundamental. Y aparte es Werner. No le pude dar un metro porque sabés que se te tira. ¿Te avisaron por radio o alcanzaste a ver lo que había que dar uno de los relanciamientos, que era justamente un palier en plena recta? Ah, ¿era un palier? Era un palier. Sí, yo vi un pedazo ahí de algo, pero qué peligro, ¿no? Ah, era un palier, dijo Agustín. Dice, mira más que lo agarró, ¿no? Le pasaste, Maguito, cerquita, ¿no? Por el medio. Lo pasé, por arriba. Por el medio. Yo venía pegado al de adelante y nunca lo hice. Sentí un golpe, pero ahí quedó. Vos sabés que sentís mucho miedo, ¿no? Sí, 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 claro. Se levanta, le pega el parauliza, te hace un desastre. Más directores de equipo, sacar a todos los muchachos que, por favor, porque había público de ambos lugares. Maguito, Reuteman Eterno, editorial campeón. Te hacemos el presente. Te damos el libro. Muchas gracias. Y ahí está Gustavo también. Gracias. Lo más grande lo ubicamos al Lole en el CTI, lo que corresponde. Agradezco mucho. Ahí se lleva Reuteman Eterno, editorial campeón. Es escrito por Daniel Meissner, tan requerido. Tanta gente que se acercó para tenerlo el fin de semana. A ver, el estado del campeonato de turismo carretera, ya estamos en seis carreras, estamos en, hemos pasado de la mitad de la copa de la instancia clasificatoria, ¿no? Luego vendrá la copa de oro, Río Uruguay Seguros. A ver. Con el comienzo de la segunda mitad de la fase regular, el campeonato de TC ya va tomando un perfil en busca de los 12 pilotos que conformarán la copa de oro. Agustín Canapino es el nuevo líder con 225 puntos y medio y aventaja a su compañero Santiago Mangoni por 14 unidades. Tercero se ubica Mauricio Lambiris a 33. Cuartos están Benvenuti y Todino a 55 puntos. Y ya muy lejos aparecen sexto Gini a 71, séptimo Werner a 73, octavo de Benedictis a 79, noveno Urcera a 83, décimo Castellano a 83,5, undécimo Santero a 85 y duodécimo Nicolás Bonelli a 90. El 26 de junio en Concordia se escribirá el séptimo capítulo del año. Sí, se ve una cosa rara, ¿no? En el campeonato con seis carreras las diferencias, solamente Mangoni está cerca, pero el abandono de Benvenuti, la exclusión de Todino, los hace ir con una diferencia muy lejana con Canapino. Ya tiene consolidados 24 puntos, Agustín. Tres victorias, ocho por tres. Y la diferencia lo pone como firme candidato para ganar la etapa regular, y con eso sería realmente... Y todavía tiene carreras por delante, pero se puede ganar, ¿no? Podemos ganar una más. Bueno, ahora cargan cinco kilitos más. Kilitos digo, pues es un montón, pero al lado de los 20 que ganaron primero y los 10 después, se van a 35. No lo digo con el diario del lunes, sino con el diario del viernes, porque se lo dije acá a Canapino cuando todavía no encabezaba ninguno de los dos campeonatos. Lo veo perfilado por el sostén que tiene el equipo para ganar campeonatos con mayor amplitud que lo hizo oportunamente. Momento con más chispa, Hescher. Lo presentamos y aquí lo tenemos con nosotros al autor de las maniobras. Por unanimidad, la producción lo ha elegido a él y lo tenemos al mago. A ver, a ver. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Juan José hizo mafia ayer. Maguito, contanos. Juan Bautista primero, dale. Juan, bien, veo que se le descarga bastante en el currón el auto y llegué fácil a superarlo ahí, relativamente fácil. Esa con Catalán y Mauricio. Llegamos los tres a la par. Ahí Mauricio por fuera ingresa, yo por adentro le gano a Catalán. Con Mauricio vuelta bien, estirando por adentro. ¿Cómo te gusta manejarlo sueltito el auto de atrás? Sí, sí, se movía el churro. Esta es linda, ¿no? Con la complicidad de Leo también, ¿no? Sí, son esas maniobras que se hacen de a dos. Frené y te da lugar. Bien. Qué bien frenaba el auto. Muy bien. Lo destaque todo el fin de semana. Inclusive hablaba con Bruno Santoro. El sábado me lo encuentro, me iba a la casilla a la tarde y lo frené y le recalqué eso. Me había sorprendido bien cómo estaba equilibrado. Y en carrera lo pude aprovechar muchísimo mejor a esa virtud que había notado. Qué bien el equipo del Laucha Campaneras, con tu auto, con la Viris. Bien, bien. Bien, bien, bien. Sí, Gastón también Fernández incorporó y nos metimos los tres entre los diez. Buena carrera hizo. Tres marcas diferentes, así que buen trabajo este fin de semana. ¿Vas a lograr que el pata Minervino vuelva a algún circuito ahora? Lo tenemos que hacer ir, ¿eh? Tiene que ayudarme a que aparezca. Pero Luisito se mandó un trabajo impecable. Labura desde Chacabuco, ahí internado en el taller, con mucha dedicación. Siempre me recalca lo mismo. Cuido tu motor, más que si fuese mío. Sí, sí. No hay ninguna duda. Es pasional. Sí, totalmente. Es pasional 100%. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y, bueno, con un grupo fantástico llegó este lindo resultado. Un apasionado el patito. Un abrazo para él. Breve pausa. Entramos en el último bloque. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIC. Instale VIC y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet edman.com.ar Edman, distribuidor de teatro. Mercedes Benz